El rock de los animales, oh yeah Hola chicos, que tal? Yo soy Blacky Chocolate y los Perroquers Y el dia de hoy hemos traido una perrola nueva Para que todos los niños bailen, canten Y sobre todo aprendan divirtiéndose con nosotros Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta imitarlos Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta imitarlos Lo dice el perro, lo dice el gato Lo dice la vaca ¡Stop! Estamos listos chicos ¡Corre, corre, 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 corre Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta imitarlos Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta invitarlo Lo dice el perro Lo dice el gato Lo dice la vaca Lo dice el pato Lo dice el gallo Lo dice el pollo Stop Nuevamente chicos A rockear Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta invitarlos Este es el rock de los animales Porque a los niños les gusta invitarlos Lo dice el perro Lo dice el gato Lo dice la vaca Lo dice el pato Lo dice el gallo Lo dice el pollo Lo dice la oveja Lo dice el lobo Lo dice el león Pesta Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahora sí, chicos, espero que les haya gustado El rock de los animales Se lo dice su amigo Blacky, el chocolate Oh yeah, que libre rock